... Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y he resultado ser demasiado para mis hijas, cuando lo encuentre. No, Madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. ¡Al infierno con la ceremonia! ¡Ese hombre pagará por lo que ha hecho! ¡Oh, mierda! Ahí estás. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! ¡Toqueteas con tus sucias manos a mis hijas! ¡Y ahora encima intentas robarme! ¡Cómo te atreves! ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Y te mataré! ¡Y te mataré! ¡Antes de que vayas a ver a esa niña! ¡Suscríbete!